su postura ante el sistema estatal anticorrupción. Marta Eugenia Dávila, muy buenas tardes, te saludo desde México, ¿Cómo están por allá en Mexicali? ¿Qué tal, qué tal, Eduardo? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio de el punto crítico. Pues estamos, mira, estamos con una eh por un lado deslaves, mal tiempo, nevadas, la carretera en el tramo rumorosa Tecate cenada, cerrada, y por otro lado, bueno, pues ayer, ayer domingo otra vez hubo una expresión ciudadana muy impactante, otra vez podemos hablar de un aproximado de setenta mil personas. Allá en Palacio Municipal, ¿No? En toda en toda la entidad. Ajá. En la capital, la verdad es que una vez más, hay las de las cifras de la seguridad pública municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pues hablan de veinticinco mil personas, pero en realidad, quienes pues se dedican a hacer conteos que no son fuentes oficiales, hablan de otra vez cerca de entre treinta y cuarenta mil personas, creo yo que cada vez es más la participación ciudadana, que eso es lo que hay que resaltar, y finalmente ahora, contrariamente al domingo pasado, pues ya se unieron contingentes, por ejemplo, de personas de la zona rural del Valle de Mexicali, montadas a caballo, los renegados, y todo este grupo de de motociclistas, que ya sabes que son muy organizados, y que tienen su, sus, pues, sus acciones muy específicas, pues estuvieron también representando ahí a ese sector de la sociedad, familias enteras, pero lo que vale resaltar para el público, eh, eh, estimado Eduardo, es que todo fue en una actividad totalmente en el marco de la paz social, que eso es, eh, lo que vale la pena, eh, resaltar sin duda alguna. Y por otro lado, bueno, pues, eh, en Coparmex Mexicali también hoy hubo por parte de su presidente Rodrigo Llantada Ávila, una postura, pues, eh, muy firme, eh, respecto a que analiza esta manifestación de la ciudadanía como producto del hartazgo, lo cual, pues, viene coincidiendo con todo lo que pasa en el resto del país, o con mucho de lo que pasa en el resto del país, y, eh, pues, el empresariado mexicalense hace una contrapropuesta para que el sistema estatal anticorrupción realmente sea autónomo, tanto en el ejercicio de la misma fiscalía, como en el aspecto económico, es decir, en el presupuesto. Así que, bueno, pues, como verás, un lunes muy intenso, en realidad, muy, eh, pues, muy activo, un fin de semana de igual manera, eh, en donde, pues, la publicación, la participación de la gente es la que cabe resaltar. Y bueno, y pues, retomamos esta situación que pone a las autoridades contra la pared de alguna manera, Eduardo, que aunque sí hay una acción, digamos, que de atención a la demanda ciudadana por parte del gobernador Francisco Quico Vega de la Madrid, al abrogar la ley del agua, pues, siguen, eh, haciendo reclamos sociales los diferentes grupos de manifestantes, hoy se rompió el diálogo, eh, personas que se encuentran, eh, pues, ahí en plantón, eh, lo que es aquí en la parte del centro cívico de la capital de Baja California, y por en otros estados, pide hablar con el gobernador, ante la ausencia del gobernador, y la presencia solamente del secretario general de gobierno, rompen, eh, el diálogo, y bueno, pues, están en espera de que sea el propio gobernador Francisco Quico Vega de la Madrid, quienes atienda estos reclamos. Ya, repito, eh, en una primera, eh, intención, las marchas, eh, surgieron en torno a este reclamo, y a esta postura en contra del aumento en las gasolinas, se sumó el aspecto local de la ley del agua, que ya fue abrogada, pero ha venido desatándose otra serie de reclamos, y como te decía la semana pasada, eh, eh, estimado Eduardo, pues, la participación también de la, de una diputada del Partido de Acción Nacional, Victoria Bentley, que ha, eh, de alguna manera, violentado la la, 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 la postura de paz, o la, eh, actitud, eh, pacífica de los y las manifestantes, eh, rompió por ahí el fin de semana pasado con esto, en la semana pasada, y reitero esta intención de la diputada de, eh, volverse a postular, o de, de que se está postulando para reelegirse como el líder de la burocracia, ante lo cual ya también la ciudadanía está pidiendo el juicio político para esta diputada del Partido de Acción Nacional, Victoria Bentley. Eh, yo sí quiero resaltar, si me lo permites, que en la abrogación de la ley del agua, que es el tema que localmente ya ha trascendido a nivel nacional, pues, ha habido ya esta abrogación, y que diputados y diputadas del PAN, del PRI, y de otros partidos que habían votado a favor, dieron marcha atrás, eh, de manera unánime votaron a favor de la abrogación, y este es un triunfo que la ciudadanía, pues, ha celebrado, pero que no quitan el dedo del renglón, Eduardo, para que en realidad haya, eh, una verdadera, eh, reingeniería, digámoslo así, en la administración y los servicios de este bien, que es, pues, el, el vital líquido, ¿verdad? El agua. Por otro lado, también hubo marcha atrás en el reemplacamiento, esto lo digo a manera de resumen, se había anunciado una nueva actividad para sacar, eh, o obtener placas, pagar, por supuesto, y obtener placas para los vehículos, y también como resultado de estas manifestaciones ciudadanas, se dio marcha atrás al reemplacamiento. Entonces, estamos viendo, eh, Eduardo, una, eh, pues, acción que responde con reacciones, eh, algunas con base en la congruencia, con base en la sensibilidad y en la voluntad política, pero por otra parte, pues, la ciudadanía, eh, Eduardo, que se movió, que allí está presente, que sí te quiero comentar que Baja California se ha caracterizado porque cuando hay un movimiento o alguna actividad o alguna postura, siempre Tijuana es la que lleva el liderazgo y es la que lleva la mayor presencia, y ahora Mexicali despertó, Mexicali despertó, y la presencia de las personas aquí en la capital del estado de Mexicali, pues, ha sido contundente, y pues, aquí seguimos, Eduardo. Pues muy bien, Marta Eugenia Dávila, desde Mexicali, Baja California, lo único que sí es recomendable es que los ciudadanos no quiten el dedo del renglón.